Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Teódulo Méndez Ramírez. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna, clase bilingüe. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Según los datos del INEGE en la Escuela Interesencial 2015, había más de 1.725.000 hablantes, que es la lengua originaria más hablada en México. Todos utilizamos de manera regular, diversa. palabras de origen náhuatl. Algunas de ellas son... apapachar de náhuatl apapachoa, que significa ablandar con los dedos y la traducimos como una palmada cariñosa. apapachar de náhuatl apapachoa, que no es esto, que no es esto, que no es esto, que no es esto, que no es esto. Chocolate de náhuatl, chocolate, es delicioso, ¿verdad? Chocolate de náhuatl, chocolate de náhuatl, uncahuéle, quema. Popote de Nahual Popotli, que se refiere al tallo seco y hueco de las gramíneas que crecían alrededor de Tenochtitlán. Popote de Nahual Popotli, el enquinequito, Cuahuil, Huaki, Huayunque, Ipan, Xichilacuá, Llen, Lacatinisme y Tenco, Tenochtitlán. Popote de Nahual Popotli, que significa mercado, Popote de Nahual Popotli, el enquinequito, Cuahuil, Huayunque, Huayunque. ¿Qué otras palabras conoces y usas que provienen de Nahual? ¿Qué otras palabras son las que se usan en Nahual? Yo me sé algunas palabras que vienen de Nahual. Me aprendí algunas, como Comal, que es la plancha metálica donde se cuecen las tortillas. Y Jícara, que viene de Jicali, Vaso, está elaborado con calabaza, una cosa así. Y Takate, que quiere decir Itacate, la bolsa que se lleva a los trabajadores o la bolsa que se lleva de comida a otro lado. Muy bien. Hay muchas otras palabras que provienen de Nahual que los mexicanos usamos con frecuencia. Los invito a que hagan una lista. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Hoy vamos a compartir esta sesión con ustedes, estudiantes de tercer grado, así como padres de familia y demás niñas y niños que nos ven. En esta sesión conversaremos sobre la búsqueda de nuestras raíces. ¿Qué quiere, profesor? Me encontré todas estas fotos en un baúl en la casa. Se ven como antiguas. A ver, maniquita, deja verlas. Parecen antiguas. Vale, de que manían, de que manían, Rubén. Mire, maestro, yo tengo los ojos igualitos a los de este apuesto hombre. Seguro es mi bisabuelo. Mire. Aquí también. Aquí viene un hombre. ¿Y una fecha? Ni canguala, se y toca. Guancés y mirubilisne. Ramiro González Rovirosa era el papá de mi abuela. Ella me ha platicado sobre él. Era curandero y conocía los secretos de todas las plantas medicinales. Dicen que le salvó la vida a su mejor amigo. Él al mejor amigo de Francisco Villa. ¿Cómo ve? Dicen que le salvó la vida al mejor amigo de Francisco Villa y que en recompensa el general le regaló este cinturón que traigo puesto. Según me cuenta mi abuela. Pancho Villa se bajó de su caballote y se alizó los bigotes y se acomodó el sombrerote y le dijo al papá de mi abuela. Don Ramiro, anda usted muy flaco porque corre de arriba para abajo curando gente y buscando hierbas y plantas para hacer bálsamos. Está tan delgado que hasta se le resbalan los pantalones. Por eso le voy a regalar este cinturón de Villa Reluciente. Y mi abuela me lo regaló a mí. ¿Se imagina, maestro? Este cinturón lo usará alguno de mis hijos y después los hijos de mis hijos. Los objetos que pasan de generación en generación tienen un valor muy especial. Esas fotografías están un poco desordenadas. Pero no se preocupes. No te preocupes. Vamos a organizarlas. El día de hoy, precisamente, aprendemos a buscar información sobre nuestros antepasados y a colocar esos datos en un árbol genealógico. Niñas y niños, ustedes pueden conocer de dos años. ¿De dónde provienen? Todos tenemos antepasados que vinieron hace más de 200 años. ¿Se imaginan cómo vivían? ¿Lo que comían? ¿Qué música escuchaban? Platiquen con sus compañeros lo que conocen acerca de sus familias. Como ya hemos visto en programas anteriores, existen distintos tipos de familias. Algunas formadas por padres e hijos. Otras que incluyen a los abuelos, tíos, primos. Otras que se forman con algunos de los padres y los hijos. Otras familias que solo se forman por los hermanos. En fin, hay muchos tipos de familias. Todos venimos de una familia. Para dar inicio a las actividades de este día, los invito a ver el siguiente video. Yo soy Alan Porras, de los Porras de Xochimilco. Y yo soy Domingo Hilario Sánchez Buenrostro, de los Sánchez Buenrostro de la Ciudad de México. Estamos en varias delegaciones, pero solo hay una sola familia de Sánchez Buenrostro en esta ciudad. Y esta semana tendremos un tema apto para toda la familia, que tal vez les parezca familiar y que sugerimos que vean acompañado de toda su familia. Porque estaremos contestando la pregunta, ¿de dónde viene tu familia? Seguramente ustedes viven con su familia, tal vez con su mamá, papá, hermanos o con sus abuelos o tíos. Pero, ¿ellos les han contado de dónde vienen? Y no me refiero a que si fueron al trabajo o a la tienda y van regresando a la casa, sino a su lugar de origen. ¿Saben si su familia siempre ha vivido en la ciudad donde viven actualmente? Pregúntenle a sus papás, tíos, abuelos. Puede ser que se lleven una gran sorpresa. Tal vez su familia vivía en otro estado o ciudad y se mudaron hasta establecerse en el lugar en donde ustedes nacieron. O sus abuelos y tíos viven en otro estado y ustedes son los únicos que viven en otra ciudad. Sí, corran a preguntarle al integrante de su familia que se encuentre más cerca de ustedes. Oye, Staff, ¿cómo imaginas que haya sido el primer Sánchez o el primer buen rostro? Bueno, muchacho, eso no tengo que imaginarlo. Seguramente fue muy guapo e inteligente, seguramente. No, Staff, me refiero a... ¿a qué se habrá dedicado? ¿Cuál será su historia? Ah, bueno, eso sí, no lo sé. Sé que mi bisabuelo Sánchez estuvo involucrado en la Revolución Mexicana. Creo que como general o algo así, pero no tengo muchos detalles. ¿Y tú conoces la historia de los Porras Porras? Sé que los Porras de lado materno se dedicaban al mundo del espectáculo. O sea que ya lo traigo de sangre, ¿no? Este talentazo. Y el papá de mi mamá era presentador de Circo, Staff, y mi abuela Porras se dedicaba al hogar. Mi mamá es diseñadora de vestuario para teatro y cine. Y yo soy conductor de televisión. O sea que es tradición familiar esto de dedicarnos al entretenimiento. Y la verdad, me encanta. ¡Uy, qué bien! Entonces, probablemente el primer Porras fue de los pioneros del entretenimiento en México. Ajá. Tal vez tenía un carnaval o un teatro que iba de pueblo en pueblo. O tal vez era un payaso de esos de antaño. ¡Mmm! Pues tal vez sí lo era, Staff. Y sería un honor conocer su historia. Claro, si de eso se trataron estos días. No solo de conocer el origen de cada familia, sino de descubrir la vida de cada uno de nuestros antepasados y darnos cuenta, pues, cómo colaboraron a formar lo que somos hoy. Para saber de dónde viene tu familia, puedes comenzar por elaborar tu árbol genealógico. Un árbol genealógico es una representación gráfica en la que se muestra la descendencia y ascendencia de un individuo. En él se muestra miembros de una familia y la manera en que éstos se relacionan históricamente, sí, al colocarlos en diferentes niveles de altura y ramificaciones del árbol. El árbol genealógico puede abarcar tres o cuatro niveles con unos 15 miembros de familia. En el árbol genealógico te llevará a ejercitar tus habilidades para la investigación y el pensamiento visual. Es un viaje por el tiempo para observar la relación entre tu pasado y tu presente. Además, que ayuda a promover la comunicación interpersonal al consultar la información con los otros integrantes de la familia. Cuando elaborar tu árbol genealógico te transformas en explorador, historiador, detective. El árbol genealógico también es muy útil para llevar a cabo el diagnóstico de las enfermedades que puede construir la historia clínica de la familia. El árbol genealógico no se aplica solamente en seres humanos, también sirve para mostrar la descendencia de un animal. O en él puede representar la evolución de una lengua o un idioma. El árbol genealógico no se aplica solamente en el árbol genealógico. El árbol genealógico no se aplica solamente en el árbol genealógico. Pero para hacer un ejercicio en esta clase solo utilizaremos el nombre de la persona. Los invito a ver un divertido video en el que nuestra amiga Amigali nos explicará los pasos que debemos seguir para crear un buen árbol genealógico. Hola, ¿cómo estás? Soy Amigali, Amigali Rodríguez Pereira, y estoy aquí para ayudarte a hacer tu propio árbol genealógico. Genial y lógico, ¿no? ¿Sabes lo que es un árbol genealógico? Es un esquema en el que puedes poner los nombres de todos tus familiares, desde aquellos que son muy cercanos, como papá y mamá, abuelo y abuela, hasta los más, 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 más lejanos, como tu tataratataratatarabuelo. Increíble, ¿no? ¿Alguna vez, mientras paseabas con tu mamá por la calle, te detuvieron para decirte, ¡Ay, qué bonita niña! Tienes los ojos igualitos a los de tu mamá. O tal vez, alguna tía, durante alguna fiesta, te dijo, ¡Ay, tu voz me recuerda mucho a la voz de tu papá! ¿Te has preguntado de dónde vienen todas esas características tuyas? Sí, tal vez las heredaste de algún antepasado muy lejano. Por eso, es muy divertido y muy importante conocer tu árbol genealógico. ¡Acompáñame para que te diga cómo hacerlo! El paso número uno es el siguiente. Tienes que preguntarle a tu papá, a tu mamá o a tus abuelitos por los nombres de todos aquellos familiares que ellos puedan recordar. Después de que anotes todos esos nombres, los tienes que organizar. Y yo te voy a enseñar cómo. Lo primero es poner tu nombre en la base de ese hermoso y frondoso árbol. Por ejemplo, mi nombre completo es Ameyali Rodríguez Pereira. Después, vas a hacer un pequeño dibujo para que haya dos ramas de las cuales se desprenden los nombres de tu papá y de tu mamá. Mi papá se llama Sintli Rodríguez Arcadio y mi mamá se llama Aquetzali Pereira Manríquez. Sí, Aquetzali significa mujer bella y Sintli era una deidad que cuidaba el maíz. Después de que tienes esas dos ramas, tienes que poner los nombres de los papás de tu papá. El papá de mi papá se llamaba Xochipil Rodríguez Monrovia, mi abuelo. Me acuerdo mucho de él. Tengo unas hermosas fotografías. Él cargándome y yo sonriendo muchísimo. La mamá de mi papá se llamaba Toyetsin Arcadio Gutiérrez. ¡Ay, cocinaba delicioso! Todos los días he muerto. A ella le ponemos en nuestra ofrenda el platillo que más le gustaba. ¡Mole! ¡Ay, se me hace agua la boca! Después, en este hermoso árbol, vamos a poner los nombres de los papás de mamá. El papá de mi mamá se llama Toxayac Pereira Sánchez. Es mi abuelo. Y él es muy bueno para poder hablarle a las plantas. ¡De verdad! ¡En serio! Es increíble porque además les canta. Cuando hemos tenido problemas, el sembradío no está creciendo como debería. Mi abuelo empieza a cantar canciones muy dulces y de pronto es como si el maíz lo escuchara. Él se llama Toxayac Pereira Sánchez y mi abuela se llama Lali Manríquez Ulloa. Hagamos nuestros propios árboles genológicos. Lo haremos colocando a las generaciones más antiguas en la parte superior y las más jóvenes en la base. Como lo puedes observar en la página 67 de tu libro de español de tercer grado. En la base del árbol voy a colocar mi nombre. Continuaré del lado izquierdo con el de mi abuela materna. y abuelo paterna. del lado derecho pondré el nombre de mi abuela paterna y el lado de mi abuelo paterna. El maestro Teodulo, muchas gracias. Ha sido un placer tener esta clase con usted. El maestro Teodulo, muchas gracias. Te animan. Hemos terminado con En busca de mis raíces. A continuación, Artes. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Bienvenidos a Curiosidades Musicales. Aquí tenemos ocho más. Uno, ¿sabías que a algunos primates, como los monos o los gorilas, les gusta la música de Wolfgang Amadeus Mozart? Esto es porque les ayuda a relajarse. Además, los estimula a tener conductas positivas. Dos, ¿sabías que al cerrar los ojos cuando escuchamos música, aumenta el efecto emocional? Es decir, agranda los sentimientos que nos produce la música. Tres, ¿puedes imaginar que las vacas dan más leche cuando escuchan música relajante? Y por contra, las termitas, esas hormigas, comen madera al doble de velocidad si están escuchando heavy metal. Sorprendente, ¿no? Cuatro, los bebés de dos meses ya son capaces de distinguir entre un sonido agradable y uno que no lo es. Ellos, al no entender el idioma, escuchan la voz de su mamá como una linda melodía. Cinco, ¿sabías que la música del videojuego Cuphead está grabada en Canadá y está hecha por una gran orquesta con instrumentos de metal? Este tipo de bandas se llama Big Bang. Seis, ¿sabías que tocar un instrumento musical implica el uso de todas las partes de nuestro cerebro? Por eso dicen que los músicos somos más inteligentes. Siete, ¿sabías que ya existen conciertos virtuales a través de las plataformas de juegos como Fortnite? El gran rapero estadounidense Travis Scott rompió los récords de asistencia. El evento alcanzó los 12.3 millones de jugadores de manera simultánea. Scott realizó varios shows virtuales en vivo dentro del videojuego Fortnite, basados en canciones de su álbum Astroworld. Ocho, ¿sabías que al escuchar música tu corazón modifica sus latidos para intentar imitar el ritmo de la música que escuchas? Por eso existe una ciencia llamada musicoterapia, que ayuda a mejorar a los enfermos a través de la música. Para el próximo programa vamos a construir instrumentos con material que tenemos en casa. Entonces les pedimos que tengan preparados para mañana unas tijeras, una cinta adhesiva, una botellita de plástico de cualquier tamaño, un pedazo de bolsa de plástico y una liga. Mañana más, pero no mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba mi padre. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos.